Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalain, chicos. Vamos a hacer un nuevo episodio, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten abajo el vídeo y aprieten la campanita, chicos, para que les lleguen los vídeos que yo voy subiendo. Lo estamos atacando este tipo y la verdad que es ya para finalizar esta misión. Necesito obviamente curar a mis lacayos porque... Pero probablemente les hagan daño. Y son dos, un nivel 2 y un nivel 5. Ahora nivel 5. Y tengo alguien allá que me está atacando. ¡Ese tipo es fuertísimo! ¡Ese tipo es fuertísimo! Fíjense que recién le rompí el escudo. Le rompí el escudo recién. Y ahora van a romper ahí al medio y estamos listos. Sí, le rompí el escudo. ¡Ese tipo es fuertísimo! ¡Veo! 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 minutos eso son como misiones extras o sea nivel nivel 1 2 3 supuestamente creo que este es el nivel 3 si no me equivoco y supuestamente aquí completa el nivel 1 en 4 minutos construir un cuartel de 5 a 5 entonces esas son misiones extras que podría cumplir entonces la venganza es un plato de hacer que se sirva el frio señor del inferno de un bormon falta de energía el definido filo e vamos a jugar y ver qué onda tengo mucha hambre no he almorzado todavía y y y para proteger este inhibitor con su vida, habiendo convencido al Empire que significa que no tiene ningún problema. Esto es lo que pasa. Esta desigualidad ha durado demasiado tiempo. Descubra este malo y destrua el inhibitor que protegerse. Este lugar es un lugar Es lo mismo. Hay varios puntos ahora de control. Entonces, ok. Tengo... Imagínense, no puedo escapar ni a los costados. Veámonos. Porque fíjense que esa tierra es Inrompible. Tengo... ... 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 kra ... ... ... ... logro construir, por decir así. Si es que estoy dentro. Dentro de esto no voy a lograr nada, o sea. Es fuerte daño a su lejos. La pared en un área una vez construido para activar. Ah, activo. Activo. Son bombas yo creo. Sí, son bombas. Te... Hmm, ok. Entonces voy a romper esto. Y voy a construir acá. Entonces... Puedo construir un doble... Doble puente. Pero tengo que esperar a que termine. Entonces lo que hace esta guada es que se explora y aparte de eso controla las mentes de las bestias. Voy a esperar. Acá veo algo útil. Fíjense. Pues probablemente sea buena idea sacar eso. Ese es el productor, ya lo saben. Ehm... Vamos a ver. Yo creo que... Yo creo que... Tengo que poner un montón de cosas, así que probablemente yo creo que lo primero que voy a poner son... Eh... Un sitio donde puedan descansar estos tipos. No me quiero equivocar porque... Sería un grave error. Fíjense ese tipo. Pasó sin puente. Que locura. Que locura. Eh... Es que... Que... Que encontré. Algo encontré. ¿Por qué? Tengo que esperar. Tengo que esperar. Tengo que esperar. Tengo que esperar. entonces ya no puedo guardar más oro así que voy a hacer esto y necesito bueno terminar eso de ahí pero hasta ahí no se termina el oro la comida que probablemente sea una buena idea hacer esto no sé si no no sé si tan buena idea la verdad no tengo mucho espacio ahí por lo menos aquí por lo menos tengo algo de espacio y pueda poner uno de comida y tal vez acá también otro de comida o algo así yo creo que con eso es suficiente de comida podría poner un cuarto de entrenamiento pero no tengo claro no tengo plata ahí hay oro así que puedo sacar oh wow acá hay muchísimo oro ahora tengo que concentrarme igual acá también hay muchísimo oro en sacar bueno voy a sacar todo ese oro la verdad creo que sí es una buena idea o por lo menos no es tan descabellado o por lo menos no es tan descabellado y voy a tirar una despegue la cara la verdad no tengo plata de dónde voy eso no lo voy a romper porque todavía no tengo como la capacidad para aguantar este tanto así que preferiría como que un poco guardarme esto cubil beast entonces tal vez aquí o tal vez bueno acá hay mucho espacio para construir oro la verdad tengo bastante espacio la verdad en entonces voy a esperar un poco esto me faltaría esto que podría ser mejor la verdad tal vez ehm se fue a tragar un spell aquí porque quiero ver cuánto oro le puedo sacar a esto a dónde weón o sea tengo este terreno pero no pueden entrar así que no entiendo por qué estarían peleando la verdad ahí sí me pillaron ahí hay oro por lo menos ahora sí tenemos escasez de oro me parece entonces eso lo voy a poner ahí y aquí voy a poner una taberna pero no me cae por el oro entonces claro claramente estamos mal de oro yo creo que voy a dejar que terminen de construir aquí tampoco hay oro aquí hay algo de oro pero tenemos eso se dan cuenta ahí pueden gastar algo en la taberna ahí pueden gastar algo en la taberna entonces esto es como un cubil te voy a activar aquí esta mierda bueno está activado ¿dónde? están caminando fíjense que los atacan es que saquen oro de ahí por mientras definitivamente voy a esperar un rato entonces estoy excavando un poco de oro la verdad ya tengo seis mil y todo el tema pero todavía me falta o sea necesito esto todavía y esto que es la fundición la fundición también es necesaria sinceramente entonces tengo bastante espacio así que voy a dejarlo ahí por lo menos eso es lo que voy a hacer con eso como tengo bastante espacio puedo hacerlo en cualquier otro lado a la fundición pero tienen que sacar oro y estos están atacando de a poco dardom 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 ¿Has identificado un artefacto? La guardia se puede crear un área que dispara a los enemigos de los enemigos Así que no pueden entrar o reclamar el área alrededor del totem Construye uno ahora dentro de tu nuevo outpost La guardia se puede crear un área que dispara a los enemigos de los enemigos Así que no pueden entrar o reclamar el área alrededor del totem Los puedo poner todos nomás Igual necesito que produzcan oro no Necesito hacer la fundición Pero no tengo plata Esto por ejemplo es un lugar que puedo tomarme Por lo menos para No sé La verdad que me voy a tomar todo lo que pueda tomar Y me robaré todo lo que pueda robar Por ejemplo acá estos están Están destruyendo Fíjense que eso también es bien pequeño Y los cuartos están bastante grandes La verdad Es la fundición Entonces tienen que pagarse Así que tengo que sacar más oro Están peleando todavía Yo no sé cuántos soldados tengo 5, 5, 5, 10 Ok tengo varios Igual no es que tenga pocos Podría poner tal vez un explosivo Acá la verdad Derrumbar eso Y atacar por ahí Tengo que esperar a que Que terminen Tal vez Tengo que Miren no quiero atacar por los dos lados Así que si construyo esto Es para atacar acá Va a explotar Entonces ahora voy a atacar Voy a atacar acá O sea Todos mis guerreros se van a centrar ahí Todos Absolutamente todos Y ahí van No sé si es un Agua Entonces Probablemente sea bueno Construir algo ahí Entonces voy a Están a robar todo ese oro Y van a Obviamente convertirlo En mi territorio Eso es lo que van a hacer Entonces Voy a activar eso Para que destruya esto Y si se dan cuenta Ya tengo esto libre Que es mío ¿A dónde? Entonces ha entrado Mi territorio Y eso Causa Obviamente Improperio Entonces ya con eso Tranquilamente Deshago la guardada Fíjense la cantidad de oro Que voy a poder obtener De eso Por lo menos Es bastante Y los voy a dejar Voy a dejar que terminen De construir eso Mientras tanto Entonces Bueno Siguen trabajando En esto Se van a demorar Esto de acá Posiblemente Me lo tenga que llevar Obviamente Porque es mío Ahora es mío Y lo de allá Que también es Esto que está acá Es mío también Así que me lo voy a llevar Y lo voy a poner Acá Creo que esto es Zona de oro Sí es zona de oro Entonces tengo 30.000 de oro Que es bastante La verdad Es muchísimo Y ya tengo Construido todo Así que podría Como que expandir Un poco más El tema De las camas Probablemente Y el tema De la comida También Probablemente Para alimentar Mejor a mis Pequeños Trabajadorcillos Y probablemente Expandirme Un rato más En el oro Acá Tener más capacidad De expansión La verdad Y Ya me quedaría Sin espacio Así que probablemente La mejor idea Sería atacar Esto La verdad Creo yo Voy a tirar Esto Acá Y van a ir Esto Vamos a atacar Allá Y Construir Tal vez Esto Un área De ataque O sea De entrenamiento Entonces Voy a entrar Acá Y voy a Geliar A todos Las tengo Muchísimos O sea Yo no creo que tenga Problema con eso Así que Lo mismo Voy a romper Esto También Voy a poner Probablemente Un puente Como les digo No creo que tenga Problema Con las peleas Por lo menos No creo No sé La verdad Pues probablemente Voy a destruir El totem Y voy a dejar Que se vayan A descansar Porque ese Ya es el Trabajo De Este es El trabajo De ellos Ya que Tienen que Dedicarse A Tienen que Dedicarse A romper La verdad Entonces Podríamos Tomar Esto Tomar Esto Esto no me interesa Romperlo La verdad Por el momento No me interesa Romperlo Por el momento No me interesa Romperlo Chicos Ya estamos con el tiempo Así que Lo voy a dejar Hasta acá Ya saben Suscríbanse Dejenme Liden Comenten Bajo el video Y Compartan el canal Y no se olviden De apretar La campanita Porque Es importante Que Reciban Las notificaciones De los videos Acuérdense Que youtube Cambio Sus políticas Y agregó Esa opción Que a mi Por lo menos No me gusta Pero No puedo hacer Nada Porque es una Política De ellos Así que Eso chicos Ya los veo Pronto Cuídense